Buenos días, otro año más, los espacios municipales se ponen al servicio de la Escuela Municipal de Teatro para que puedan llevar a cabo la Escuela Internacional de Interpretación del Mediterráneo, que este año tiene como plato fuerte el taller que impartirá el actor Roberto Álamo. Roberto Álamo comenzó su carrera como actor en teatro con la compañía Animalario y en televisión en series como Este es mi barrio o La casa de los líos. En 2003 participó en su primera película, La comedia de David Serrano, Días de fútbol, junto a Alberto San Juan y Fernando Tejero, y posteriormente ha participado en películas como La piel que habito, de Pedro Almodóvar, Gordos, de Daniel Sánchez Arevalo, Los dos lados de la cama, de Emilio Martínez Lázaro o Te doy mis ojos, de Iziar Boyarín. Es en televisión conocido por su papel de Juan de Calatrava en la serie Águila Roja, que además, como sabéis, dirige un cartagenero, y en 2013 ganó el Goya al Mejor Actor de Reparto, en 2010, muy importante, el Premio Max de Teatro a la Mejor Interpretación Masculina y en 2017 el Premio Goya al Mejor Actor Protagonista. Como veis, entre otros tiene premios muy importantes, es un gran actor y será el encargado de impartir el curso Actuar desde la Relajación, del martes 11 al viernes 14 de julio. Las plazas, como saben, son limitadas, así que os animo a escribiros cuanto antes. Como siempre, desde la Concejalía de Cultura colaboramos para que este taller sea posible, no solo con los espacios, sino también con una colaboración para poder traer a este grande del teatro, del cine y que tiene que conocer Cartagena y seguir formando a nuestros actores y actrices cartageneras. Bueno, la Escuela Internacional de Interpretación del Mediterráneo fue un paso más que dimos hace ocho años, ocho o nueve años, con la idea de que convertir a Cartagena, y creo que lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo en uno de los puntos centrales a nivel nacional de la pedagogía teatral. Hemos traído a los más grandes profesionales de la escena, como pueden ser, entre otros, a Ale Rigola, a Andrés Lima, que ha sido Premio Nacional de Teatro el año pasado, a Norman Taylor, a Carles Castillo, a Luis Bermejo el año pasado, y este año contamos con, ya creo que es el no va más que Roberto Álamo, que, como bien ha dicho David, está considerado hoy día uno de los mejores actores de la escena española. No solamente del cine y la televisión, donde realmente el medio audiovisual es el que da más a conocer a los actores, pero en teatro está considerado como uno de los mejores actores. De hecho, su interpretación, por la que recibe el Max de Urtain, está considerado, entre la gente de la profesión, como la más grande cosa que se ha hecho dentro del teatro contemporáneo y español, y recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto, que la pueda ver. Bueno, en esta idea de seguir promocionando el teatro fuera del curso escolar de la escuela, pues ya desde hace años, tanto con la colaboración del ICA, como la Murga Teatro, la Escuela y el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, seguimos en esta línea de, en estos cursos, traer profesionales de Cartagena, profesionales de la región, inclusive nos visitan gente de todo el país, inclusive del extranjero, a estos cursos, convirtiendo a Cartagena en esos días, pues, un epicentro cultural. Esto se unirá a la Escuela de Verano para Niños y Jóvenes, o prejuvenil, que tiene lugar todos los años, en el mes de julio, por las mañanas, una escuela no solamente de diversión o lúdica, sino enfocada directamente al tema teatral, a todo lo que tiene que ver, que se imparte también en el local de la Casa de la Juventud, en el Centro de Recursos Juveniles, y a la cual invitamos a todo el mundo también a incorporarse, porque creemos que la mejor manera de divertirse, y estamos convencidos de ello, y lo que nos aporta muchísimo es el teatro. Hay otras cosas también, evidentemente, la música es otra herramienta muy importante, y otras, pero el teatro creemos que es la mejor manera de pasar las mañanas del mes de julio. Sin más, podríamos, si nos importa, ver un vídeo donde hacemos un pequeño recuerdo de lo que han sido algunos de los cursos tan importantes que hemos creado en Cartagena en los últimos años, pero que muchos de los profesores llevan ya dos, como habréis visto, y tres ediciones, como Andrés Lima, que nos llama todo el año a ver si puede volver el Premio Nacional del Teatro, y es que, claro, venir en julio a dar un curso a Cartagena en este marco, en esta ciudad con lo que tenemos, yo creo que es un lujo, yo creo que están deseando. Esto es como el fútbol, los futbolistas que quieren venir aquí, pues esto es igual, ¿no? Y luego también que yo creo que desde la ciudad, el ayuntamiento, nosotros creo que los tratamos muy bien, y esto también es un síntoma de ello. Y nos gustaría, bueno, nos gustaría de que todos los profesionales de la región, como ha dicho Alfredo, y no solamente de la región, sino de toda España, como suelen venir, pues que se formen con la idea de la interpretación que tiene Roberto Álamo. Voy a leer, que son palabras suyas. Cuando los actores nos subimos a un escenario o nos ponemos delante de una cámara, tenemos dos obligaciones, exhibirnos, desnudar nuestro yo, y ser creídos por los espectadores, que arropados, gracias a la oscuridad de la sala, hacen el esfuerzo de ponerse en nuestro lugar. En mi opinión, palabras de Roberto Álamo, hay varias claves para que sea simbiosis o identificación del espectador con el artista, se den de la manera más directa y posible. Esas claves son no mirar y oír al otro, sino ver y escuchar al otro. La comprensión de lo que se dice y, por ende, de lo que no se dice. La energía del personaje y hablar o comunicar al otro, de la manera más honesta posible, sin pensar en cómo decir la siguiente frase. Bien, todo lo anterior podría resumirse en una sola palabra, en la relajación. Así que, bueno, bienvenidos al curso de Roberto Álamo, actuar desde la relajación que se va a dar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, del 11 al 19 de julio. Y nada más.